La mirada de la mujer ¿Me enteré que te rajo? La suerte, que a veces no la tenés y a veces sí ¿De dónde sacaste esto? Tiremos la primicia juntos Me haces reír, Marcela ¿Me abrís? ¿Y Toledo? No está, no nos encuentro por ningún lado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué joda? ¿Dónde mierda está? No estamos solos Teneme listo el pianito triste Voy, no Se te viene a la dos Dame la silla de Toledo ¿Qué silla de Toledo? ¿No te das cuenta que no está Toledo? Hoy es un día Mandá pianito Triste Estoy con vos, tres Estoy con vos Tres Es importante, chiquis, que lo diga ahora ¿Qué dijo? Esto está chequeado, pero no entiendo ¿Viste lo que hizo esta Marcela? Fue el pico de rating del año ¿Estás loca? Pará, pará, pará ¿Para qué? ¿Te vas con Toledo? ¿Vos querés salir al aire? Sí Bueno, me armás un uniforme de Toledo y salís mañana a mí Buenísimo, no me va a costar nada Ok, chiquis Confirmado La gente quiere que hables No me hagas hablar Ahí estás, haciendo crecer una noticia sin decir nada Mi panelista se volvió totalmente loca Ya lo levantaron en todos lados ¿Qué haces, Yacá? Te quiero aclarar que yo de esto no sabía absolutamente nada ¿Quién te dio la data? ¿Quién te dio la data? Creo que somos todos tarados Decime dónde está el cuerpo de Toledo ¿Dónde vas a trabajar después? Soy una panelista y estoy muy orgullosa de ser loca